La Universidad Isabel I, desde su constitución, tuvo una idea muy clara de apostar por un área, lo mismo que lo hizo por la educación, por la salud. Otra de las áreas era precisamente la seguridad. Celebramos en la Universidad Isabel I el sexto congreso internacional de criminología y criminalística, en la que vamos a tener grandes especialistas en sus materias, en las que nos van a poder acercar al mundo tanto de la investigación en la actualidad como las futuras investigaciones que se van a llevar a cabo para que los criminólogos y los futuros criminólogos puedan saber el camino que deben de seguir en su vida profesional. De lo que se trata el cuerpo de escritura es una recogida de muestras manuscritas, tanto de firmas como de texto, para poder comparar con aquel documento que esté judicializado en función de que no se reconozca. Nosotros lo llamamos documento dubitado. Las posibilidades del análisis de conducta aplicado a la investigación criminal es enorme. Hay un montón de posibilidades y muchas de ellas son al margen de la perfilación del supuesto autor. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas durante todo el proceso de investigación de un delito. Vamos a hablar sobre los nuevos retos que tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad en general con la implantación de las nuevas tecnologías que nos rodean hoy en día a todos. Intercambiamos casos, pensamientos y sobre todo hacia el futuro, saber cómo mejorar el utilizo de herramientas, protocolos a la hora de descubrir la verdad de los casos y sobre todo, en mi caso, la comunicación no verbal, que es algo bastante novedoso. Aprovecho para que la gente se enganche a este tema que la verdad es muy científico, muy riguroso, porque tiene que ver con la psicología de la memoria, del testimonio y todo eso para ayudar a esclarecer los casos. Sí, la verdad que está bastante bien. Son ponencias que a nivel práctico y personal sí que te pueden, y sobre todo profesionalmente, te pueden servir. Siempre es interesante ver nuevas salidas, ver nuevas técnicas y demás. La verdad que me parece muy importante la formación continua, es decir, el venir a jornadas, venir a congresos, estar actualizado siempre. La verdad que me parece muy importante la formación continua,